Miren como hace la seguridad de callar a unos niños ¿Cómo están haciendo la seguridad de callar a los niños? Miren como están haciendo la seguridad de los niños Miren como los están tratando Miren como los están tratando ¡Ey! ¡Señora! 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 ¡Equí está bien en la calle! ¡Y aquí está bien en la calle! ¿Cuál es su nombre? ¡Señor! ¿Cuál es su nombre? ¡Vaya y se los lleva! ¿Cuál es su nombre? ¡Vaya! ¿Cuál es su nombre? ¡Vaya! ¿Cuál es su nombre? ¡No sea asqueroso! ¡¿Por qué asqueroso?! ¡¿Por qué asqueroso?! ¡¿Por qué asqueroso?! Ahorita van a salir Ahorita van a salir en todas las redes sociales ¡Yo les enseño a mis hijos el valor! ¡Van a andar pidiendo! ¡Oye! ¡Ey, señora! ¡Les pegaron! ¡Les pegaron! ¡Yo los vi! ¡Les pegaron! ¡Les pegaron! ¡Los malaron los pelos! ¡Tengan vergüenza! ¡Usted también anda grabando, oye! ¿Usted le quiere dar cosas a los niños de él? ¡No! ¡Y se los lleva de aquí! ¡Asqueroso! ¡No hay un punto! ¡No hay un punto! ¡No hay un punto! ¡Esto está pasando en Cayalá, señores! ¡Miren la seguridad de Cayalá! ¡Miren la seguridad de Cayalá! ¡Todo el mundo que lo sepa! ¡Todo el mundo que lo sepa! ¡Todo el mundo que lo sepa! ¡La seguridad de Cayalá! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No hay ninguna razón! ¡No hay ninguna razón para sacar a sus niños! ¡No hay ninguna razón! ¡No hay ninguna razón! ¡No! ¡No hay ninguna razón! ¡No hay ninguna razón para maltratar a sus niños! ¡Miren! ¡Aquí no tienes que grabar! ¡Aquí no tienes que grabar! ¡Estánis! ¡Tenés más respeto! Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos, recuerda que tu tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros, nos vemos en el siguiente video, adiós.